Hola, hola que tal amigos, saludos y bienvenidos a este nuevo gameplay, en esta ocasión vamos a jugar Capcom vs SNK bueno pues ahí lo tienes amigos, ahí lo vamos a comenzar con este juego vamos a jugar unas cuantas partiditas y bueno vamos a jugar en el modo Arcade Mode vamos a seleccionar Capcom y aquí podemos seleccionar entre personajes de Ratio 1, 2, 3 o 4 y seleccionamos el nivel 4, nada más podemos seleccionar 1 nivel 3, nivel 3 y nivel 1 y el nivel 2 podemos seleccionar 2 vamos a llevarnos a Iori vamos a llevarnos a Ryu un poco a Ryu un poco a Ryu un poco a Ryu y ya está buena, vamos a darle y ya está Ahí está, ahí cae yo el primero. Ahí cae yo el segundo. Como ven amigos este es un juego de peleas donde se juntaron las compañías Capcom y SNK. Ahora vamos con Ryu. Y bueno es un crossover donde salen los personajes más populares de ambas compañías. Y muy muy bueno, la verdad a mi me gusta muchísimo este juego y lo esperaba con muchas ansias en el pasado. Vamos a ver. 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 Vamos a ver en la parte inferior. Dice 47. Dice si es una cierta cantidad de puntos. Te enfrentabas con los subjefes por así decirlo. Son Morrigan o Nakuru. Creo que necesitabas juntar 60 puntos. A ver si lo logramos aquí. Vamos a ver. No hay 3. Solamente me faltan 7 puntos. Solo me faltan 7 puntos. Felicidades son unos subjefes. Esperamos que lo bajemos Porque también se baja Ah, me salió muy tarde Ah, qué, 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 qué Y sobre todo ya otro personaje que luchara a la ciudadana Ahí está, 60 puntos exactos Como ven ahí ya nos retaron Y es Morrigan Doñanero con Yuri No, no, no ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.